PUNO Congresista Juan Paré, se ha hablado de su relación con Puno. En realidad usted tiene ascendencia puniña. Cuéntele al pueblo de Puno, por favor. Bueno, yo estudié en la Universidad Nacional de Altiplano. Ajá. Y gran parte de mi formación y de mi experiencia profesional inicial lo hice en Puno. Trabajé casi en varias provincias de Puno, en el sur, estaba en Capazo, estaba en Mazocruz, en el norte, estaba en Santa Rosa de Belgar. Estaba también por el lado más oriental, aparte de Cojata, Nanea, varios lugares. Y mis dos hijos son puneños también. Ah, caramba. Entonces sí hay una relación afectiva hacia Puno y mis padres también nacieron donde Puno. Ah, muy bien. Sin embargo, usted ya radica en Tacna, representa a Tacna, en este caso representa a usted a todo el país. Sabemos que siendo lucrado usted en la gestión de una carretera largamente esperada, Mazocruz-Tacna. Háblenos de este proyecto, por favor. Bueno, esta carretera era una carretera de alta transitabilidad en un determinado tiempo histórico. Era una carretera donde hay que recordar que en Capazo había un puesto policial y a la entrada de Tacna había un puesto aduanero. Eso implicaba que la transitabilidad era fuerte y la carretera jugaba un rol de articulación muy importante entre las dos regiones. Lamentablemente fue abandonada, lamentablemente fue dejada a un lado, los gobiernos dejaron, no le dieron el mantenimiento respectivo. Sin embargo, a pesar del no mantenimiento, siempre esa carretera ha sido utilizada de articulación fundamentalmente de los hermanos del sur de Puno que se articulaban a Chetán. Ahora, esta carretera ya está en la parte final de sus estudios, en el mes de junio, fines de este mes de junio deben estar concubridos los estudios de la carretera. En el mes de septiembre debería estar ya claro cuáles son los términos de referencia y cuáles van a ser los elementos de exigibilidad hacia los postores. En el mes de diciembre ya debemos tener ya a los contratistas determinados para que se suma la construcción de la carretera. Entonces, cumpliendo con ese programa, la cual vamos a estar tras de ello para que el programa se cumpla de acuerdo al compromiso asumido por el Ministro de Transportes y que el próximo año, a principios de año, estemos ya construyendo esa carretera que es tan importante que es desde Basocruz, Capazo, Tarata y Tanga. Están garantizados los estudios, están por acabarse los estudios, pero ¿está también garantizado el presupuesto para el próximo año? No, el presupuesto está garantizado, es una cuestión totalmente prevista. El monto total debe ascender con estudios y todo, 350 millones de soles. Entonces, eso ya está previsto y el compromiso también ya está asumido. La parte, por ejemplo, de Capazo a Tanga, inclusive está asumido en el Consejo de Ministros Descentralizados que hubo en Tanga. Eso ya hay un compromiso formal de Presidente de la República en relación al tema. Y la otra parte es un asunto comprometido también desde hace mucho tiempo hacia Puno. En todo caso, yo creo que eso va a ser un avance importante, disminuiríamos más de dos horas, dos horas a dos horas y media de viaje entre Tanga y Puno. Y eso me parece muy importante. Ahora, los alcaldes, las autoridades de los pueblos que se encuentran a lo largo de esta ruta, ¿están participando de esta gestión o lamentablemente no hay interés? Bueno, hemos conversado con ellos, han estado presentes en la última reunión, está el alcalde de Capazo. Estuvieron regidores de la Municipalidad de Mazocruz, estuve al alcalde de Tarata de Tanga. Hemos tenido dos reuniones, bueno, yo he tenido uno de ellos en Tarata, pero ellos se han reunido también en una reunión anterior en Mazocruz. Entonces, hay la motivación y la fuerza en relación al tema. Pero es una vía nacional. O vía nacional, entonces los alcaldes no van a, no toman parte en la ejecución de proyectos. Es una vía nacional que va a ser asumida por vía nacional. Entonces, pero sin embargo me parece importante que de todas maneras desde la sociedad, desde las comunidades, desde los distritos, se empiece a fortalecer. Ese nivel de exigibilidad y el cronograma se cumple, porque al final de cuentas un concepto de todo ciudadano es siempre hacer vigilancia frente a los compromisos que se hacen. Ahora, usted pertenece a una comisión importantísima, la Comisión de Fiscalización. ¿Conoce usted algunas denuncias en contra del gobierno regional o de otra institución de la región Puno que hayan llegado a poder de esta comisión y se esté investigando? No, yo pertenezco a dos comisiones, no a la de fiscalización exactamente. Pertenezco al, o he pertenecido a la comisión, a la mega comisión que ha investigado la gestión de Ana García. Ah, correcto. Y soy vicepresidente de la comisión que investiga los casos de Ancash. Pero los casos de Ancash va más allá de la región de Ancash, porque, si es cierto, se muestran ahí elementos emblemáticos que lamentablemente han ocurrido en el país, pero sí muestran el conjunto de debilidades que se repiten y se traducen en muchas regiones. Debilidades en el Ministerio Público, debilidades en el Poder Judicial, debilidades en Contraloría, debilidades en Procuraduría. Y estas debilidades han sido aprovechadas por hilos de corrupción. Y eso se está repitiendo en todas las regiones. Son temas que ahora estamos viendo con suma fuerza porque no podemos estar con una situación de debilidad jurídica y de debilidad institucional y que en el fondo estén solamente permitiendo en forma sostenible los niveles de corrupción. Yo creo que ese es un tema clave que el país tiene que trabajar. Algunos presidentes regionales que aún no están siendo investigados señalan que más bien esta sería una remetida contra los gobiernos regionales tratando de frenar el proceso de descentralización y quién sabe procurar volver al manejo central de los recursos, las licitaciones, con el pretexto de la corrupción. ¿Usted qué piensa? Hay gente que en su crítica quiere aprovechar y buscar procesos de retroceso a lo que es el país descentralizado. Nosotros pensamos más bien al revés. Pensamos que más bien hay que fortalecer el proceso de descentralización. Pero hay que fortalecer también los sistemas de control. Hay que fortalecer los niveles de capacidad en los gobiernos regionales. Hay que fortalecer la institucionalidad política dentro de las regiones. Porque aparecen movimientos regionales que simplemente se traducen en las elecciones y después se diluyen. ¿Cuál es el control político que pueden hacer sus militancias frente a esos movimientos regionales? Movimientos regionales a veces basados en una sola persona y no basados dentro de una propuesta de mediano y largo plazo. Entonces yo creo que ahí hay cosas que hay que trabajar profundamente. No es retroceder en términos de descentralización. Yo creo que eso sería un gravísimo error. Pero también tenemos que tener claramente cómo es de que los gobiernos regionales empiecen a tener una nueva mirada. No solamente la mirada del gasto y la ejecución por hacerlo, sino una mirada estratégica de cómo construye región. Y cómo es que articulas un concepto de país, pero con una mirada de espacios regionales. Porque también no es hacer feudos y pequeños espacios totalmente desarticulados. Tampoco es llegar al otro extremo. Sino es que, al final de cuentas, cómo construimos país. Somos un país unitario. Cómo construimos Perú. Y cómo es que desde nuestra región y nuestros espacios regionales construimos la perspectiva de país. TAC no ha tenido problemas con Moquegua por asuntos territoriales. Lo propio que Puno con Moquegua. ¿Cómo resolver estos asuntos que por momentos generan mucha sensibilidad en la población? Ahí, yo creo que el tema va más allá del propio criterio político de algunos gobernantes que han estado en Moquegua. El tema va por algunos intereses económicos concretos en esos espacios territoriales. Directamente, el asunto minero. En el caso de TAC na, el conflicto que quiera generarse, por ejemplo, sobre la laguna de Suches. Y tratar de que esa zona sea anexada a Moquegua. Eso le interesa a las AODER. Las AODER quieren buscar un espacio donde tiene menos conflicto. Y obviamente gente dice, ah no, por aquí jalo más y también me fortalezco en términos de cano. Lo que pasa con Puno es lo mismo. Lo mismo es tratar de anexar espacios territoriales que en perspectiva puedan generar cano. Y por lo tanto quieren ahí forzar el anexamiento de ciertos territorios. El criterio expansionista mirado desde la parcela no sirve. El criterio expansionista mirado solamente desde un concepto casi de casi caso. Este es mi espacio y a ver cómo jalo. Cosas no. Tenemos que pensar más allá del límite territorial. Tenemos que pensar en desarrollo de país y desarrollo de su región. Y no solamente estar mirando de cómo jalo plata o cómo anexo territorio, jalando plata y generando conflictos en los pueblos. Los pueblos conviven. No hay que generar conflictos. Los pueblos siempre se interrelacionan. Los intereses, lamentablemente, son muy particulares, son los que generan los conflictos. Que el sur en general, hablando del sur del Perú, ha mostrado su decepción del actual gobierno central por el incumplimiento de varios proyectos y grandes obras de desarrollo prometidas a regiones como Puno. ¿Por qué el presidente Humala y su gobierno, cuya bancada es usted integrante, no cumplió con el sur del Perú? Yo creo que la expectativa ha sido grande y probablemente en términos de campaña se haya levantado mucho la expectativa. Yo creo que sí hay que cumplir con el sur. Hay elementos y todavía el espacio, creo y creo, tengo la confianza de que el gobierno enmendará ciertas situaciones. A mí me parece, por ejemplo, excelente lo que se inauguró en Puno, en Cantería, y que era un antiguo anhelo de Puno que va a permitir ampliar las irrigaciones y ampliar la frontera agrícola pugnilla, me parece sumamente importante. Ahora, en el caso de Tangna, hay un conjunto también de compromisos que el pueblo de Tangna lo está esperando. Tangna Colpa La Paz ya se va a hacer. Eso va a permitir la articulación de Tangna con el hermano país de Bolivia, pero también va a permitir la articulación de Puno con Tangna, porque por ahí cerca está la carretera que nos trae de Pizacoma hacia la parte fronteriza. Entonces va a servir para animar ciertas relaciones. Yo creo que hay que afirmarse más bien, y me parece sumamente correcto, el nivel de exigibilidad, la exigencia, apretar donde se tiene que apretar, es legítimo en los pueblos. Los pueblos tienen que reclamar lo que se les promete, y creo que eso es totalmente legítimo. Nosotros lo vemos con suma preocupación, y a veces nos sentimos mal cuando hay cosas que no se logran articular. Creo que sí hay que trabajar fuerte el nivel de exigibilidad, por más que seamos gobierno, y eso lo he dicho muchas veces, por más que seamos gobierno, el nivel de exigibilidad nunca debe bajar, y el control político siempre debe darse a los que están gobernando. En honor a la verdad, ¿tienes alguna relación con los congresistas por Puno? ¿Algún tema macro-regional o trabajan juntos, o lamentablemente no hay ningún tipo de coordinación? Con algunos congresistas. Yo converso con Claudia Cuari por el tema más agrario, y yo me interesa el tema agrario. He trabajado en zonas alpaqueras, tanto en Puno y en Tagna. Entonces el tema alpaquero lo estamos coordinando, y hemos generado un conjunto de iniciativas legislativas que apuntan a ese lado. Todavía algunos están recién para agenda en la Comisión Agraria. Esperemos que esto se debata en la próxima legislatura. Hay temas muy importantes y de concordancia, que van más allá del espacio territorial, van al interés común que puedan tener ambas regiones. El tema alpaquero es importante, el tema de la conservación y el desarrollo de ecosistemas de altura, que a veces se desconoce y se ignora, y se ignora la repercusión que tienen estos ecosistemas para el desarrollo de toda la cuenca y su conjunto. Un último tema, congresista. Los nacionalistas pudeños están no solo decepcionados, sino molestos. Lo que ocurre es que ningún nacionalista ha sido tomado en cuenta para la función pública. Envían ternas y ternas y ternas y no los toman en cuenta. ¿Qué les podría usted decir como integrante de la bancada nacionalista? Que la responsabilidad del país está más allá que el cargo. Yo creo que es importante y su preocupación me parece importante de querer asumir una responsabilidad. Pero, sin embargo, no debemos sujetar nuestro compromiso del país al cargo. No me dieron el cargo y, por lo tanto, me paso al frente o me reacomodo. Eso tampoco es bueno. Hay que pensar las perspectivas del país. Ahora, yo entiendo el descontento, que no solamente hay en Puno, también hay en Tacna, hay en otras regiones. Sí, pues, hay temas que lamentablemente no se ha trabajado adecuadamente. El copamiento y la forma en que se maneja el Estado también hay que indicarlo. Cómo es de que se ha manejado el sistema administrativo y cómo es de que han amarrado el sistema administrativo los anteriores gobiernos. Los espacios no son grosos grandes. Hay un tema que también hay que decirlo. A veces uno dice desde afuera, ahí están, pero cómo los cambios. Se han logrado estabilidad laboral, han logrado muchos elementos y se han articulado en su gobierno y han sabido amarrar toda la estructura de poder. Y todavía por eso encontramos mucha responsabilidad de gente que no tiene que ver nada y a veces trabaja más para otro lado que en términos de propuesta nuestra. Congresista, muchísimas gracias. ¿Qué mensaje le quisiera usted hacer llegar al pueblo de Puno a través de Foro TV? Puno es una de las regiones importantes de su región. ¿Por qué no decirle? Es una de las regiones centrales. Puno es un espacio que no solamente está dentro de su territorio, sino que sus capacidades, su cultura y su corazón se extiende a otros espacios regionales. Puno va más allá de su región. Me parece que eso es importantísimo, es una de las fuerzas grandes. Su música, su cultura, su cariño, yo creo que son elementos muy fuertes que van más allá de las fronteras del propio Puno.